y bueno amigos bienvenidos nuevamente al canal y en esta ocasión quiero compartir con ustedes un pequeño vídeo de cómo podemos cambiar lo que es el soporte del lado del conductor de un honda civic y para poderlo sacar tenemos que sacar lo que es este bracket pero hay que sacar estas tres tuercas esta que está aquí y estas dos que están aquí ahí estas dos y también tenemos que sacar lo que es el contenedor del aceite hidráulico y para ello solamente se hace así hacia arriba y es así como sale como se puede ver aquí donde están las roscas es un poco alto y largo entonces necesitamos un dado de este tipo para poderlo sacar y quedaría así aquí está y también vamos a estar utilizando este gato y un pedazo de madera para ponerlo abajo de lo que es el en la bandeja del aceite ahora la razón por la cual vamos a utilizar este pedazo de madera es para que esta parte no vaya a dañar lo que es la bandeja del aceite esa es la razón por la cual estamos utilizando un pedazo de madera para ponerlo abajo ahí está y una vez que ha alcanzado y que está haciendo contacto solamente lo vas a levantar un poco más para que haga presión para que sostenga lo que es la bandeja o el motor en otras palabras ahí van a sentir cuando se está levantando un poco y bueno hemos sacado las tres tuercas y estamos listos y sólo se levanta y está listo una vez hemos sacado las tuercas y sientes que no puedes sacar lo que es este el bracket que es este entonces tendríamos que levantar un poco más el motor y tienes que estar revisando allá arriba si ya puedes destacar lo que es el bracket y aquí estamos amigos hemos levantado el motor y se puede ver perfectamente ahora está centrado a las las tuercas o sea los tornillos están centrados y ahora podemos sacar perfectamente lo que es el bracket y aquí está este es el bracket que está sosteniendo el soporte y posteriormente vamos a sacar los tornillos los tres tornillos del soporte y para eso vamos a estar utilizando un dado de 916 este no lo podemos sacar con el dado así que vamos a utilizar una llave y también les quiero dejar una nota que va a ser un poquito difícil sacar este tornillo vas a tener que buscar la manera de cómo poner la llave para poderlo agarrar y aquí lo tenemos es el más difícil para sacarlo y ahora podemos sacar lo que es este el soporte y aquí está como podemos ver este es el soporte viejo y aquí podemos ver la craqueadura que tiene prácticamente ya no sirve aquí está y bueno amigos aquí tenemos el soporte nuevo y ahora lo vamos a instalar vamos a poner y aquí está y te tienes que asegurar que está perfectamente en los orificios asegúrate que está centrado en los orificios y estos tornillos llevan 32 libras de presión va a ser poco lo que lo vas a poder agarrar pero esta es la única manera de apretarlo en este caso a la hora de ponerlo si podemos bajar un poquito lo que es el gato para que baje un poco el motor y así poderlo meter porque está un poquito difícil meterlo y aquí está podemos ver de que ha entrado y aquí también y ahora está ahí ahora como podemos ver no está centrado los tornillos no están centrados así que vamos a subir ahora el motor para que se centre ahí está se ha escuchado arriba que ha caído tienes que asegurarte que los tornillos estén centrados en donde está lo que es el bracket está perfectamente está en el centro y es ahí donde lo queremos ahora una vez que hemos colocado el bracket y que le hemos puesto las dos tuercas de esta parte este es el paso número uno de último se deja este primero se aprietan estas 2 con 40 libras de presión cada una y también esta lleva 40 libras pero es el segundo paso que no se deja este y bueno amigos hemos terminado con lo que es la instalación del soporte del motor y una vez que hemos terminado vamos a poner para atrás lo que es este contenedor una vez que hemos terminado también vamos a bajar lo que es este el gato y espero que les guste el video y si les gusta el video por favor compártanlo con sus amigos no se olviden de comentar y como digo siempre esto ha sido todo y hasta pronto